¡Suscríbete! 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 A lo que no lo presente les causó admiración La vieja sin conocerme, los dedos me reventó Aunque no presente, les causó admiración La vieja sin conocerme, los dedos me reventó Con el zapato, me reventó, con el zapato, me reventó Con el zapato, me reventó, con el zapato, me reventó Oye Raúl, ¿qué pasó? ¿Tú creen que después de menos? ¿Qué pasó? ¿Cuánto hoy te doy? ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! La quinceañera, la quinceañera, la quinceañera La quinceañera La quinceañera, la quinceañera, la quinceañera, la quinceañera La quinceañera, 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 la ¡Adiós, Mauricio! ¡No está perdido! ¡Está con vos! ¡Le está tocando el conjunto para ti! ¡No está perdido! ¡Está con vos! ¡Le está tocando el conjunto para ti! ¡Adiós, Mauricio! ¡No está perdido! ¡No está perdido! ¡No hay novedad! ¡Está con vos! ¡No hay novedad! 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 y 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 ¡Vamos! 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 ¿Y dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Ahí anda! Poquita, poquita No te canses, dice ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Es compañero, es compañero! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, adobrimos! ¡Viste, dale, ¡ana! ¡La nueva! ¡Onta! ¡Vamos, adobrimos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y etá! ¡Se pone cruz vacía! ¡El hombre del templado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se cansaron! ¡El aplauso para aquí, señora! ¡Ven los puestos aplausos! ¡No, no, no! ¡Para José Flores! ¡Para él, muy felicidades! ¡Primos, muy felicidades! ¡Y todos en la vida! ¡Ale, tomase para mí, amigadita! ¡Órale, pues! ¡Seguito!